Jeje, voy a ver a mi hijito como esta jugando su mierda de juego Estoy jugando Candy Crush, no me interrumpas, ¿ok? ¿Cómo estás jugando, mijo? Ey, ¿por qué me grabas? Siempre prepara para YouTube esto El nivel está complicado, ¿cierto? Es de que no me grabes Ok, ya no te voy a interrumpir, pero... Por lo menos en 4, ¿no? Tengo un poco más de respeto contra el mío, ¿ok? Esto es un poco complicado, pero tiene sentido Pero se ve que está difícil, ¿cierto? Algunas partes, pero a chinga madre aquí Esto no se hace para aquí para la mañana Ah, ok, no tenía... A chinga madre, mira Esto es un poco complicado, o sea, no me interrumpas Estos jugando Candy Crush Ya voy por el cuarto episodio Digo, este, el cuarto nivel, mira Acabo de instalarlo ahorita Y me termino hasta el cuarto, o sea Pero yo también quiero jugar Candy Crush Es un poco complicado O sea, es complicado porque Yo soy un gran YouTuber Y a chinga madre, miren O sea, no tiene sentido esta mamada Mi abuela me dijo algún día Que podría comer con mi calva Pero ella no me dijo nada Pero, ah, chinga madre O sea, no entiendo nada Déjame continuar con el nivel, ¿ok? Vale, vale Ya no te voy a molestar Pinche pendejo Este... ¿Qué estabas viendo? Te voy a romper Estás viendo mi alcancía, ¿cierto? A ver, pásame la alcancía Sí, esa que tiene este... El chacho verde Este, este de Angry Bill, ¿cierto? Vamos a... ¿Cuánto mierda tengo en este chancho? Quédate con la pincha alcancía, ¿ok? Ah, es cierto, el rojo ¿Cómo se llama el Angry Bill, no? Quédate con la pincha alcancía ¿Cuánto tendré? No macho, a ver Alcancía, es que yo soy que te da dinero Yo te compro este pinche uniforme En centavos Es que no me alcanza para el bus Pero... Da igual, ¿no? Da igual No macho, o sea Es como... Nada O sea, es difícil para... Ah, que no me... No, no te la voy a dar Deja, está grabándome ¿Por qué te quieres llevar mi tablet ahora? No te voy a dar la tablet Que está castigado La voy a guardar Porque eres gordo y obesito ¿Por qué te llevas metable, mami? No la guardes Porque la voy a poner aquí Mira, mira La voy a poner aquí Porque tú no te puedes levantar Tú eres con él conmigo Tienes que hacer un pinche ejercicio ¿Por qué, mamita? Dígate Ah, me hiciste de enojar, mira ¿Qué estás haciendo con eso? Ya Me cago en la puta Ay, pinche pendejo Te voy a matar a lo que te di... Eso, pero yo no te amo ¡Foyen!